Hola Ravers, les salva Ricky, Ricky Dalgo, Rickster. Me gustaría invitarlos este sábado 14 a disfrutar con nosotros en el party de aniversario de Urban Group TV en el Greenfield en Caucedo. Me encanta la música porque es lo que nos conecta a todos y somos una parte muy importante tanto el DJ como el público. Los espero entonces este sábado 14 en el Greenfield, no se lo pierdan, just rape with us.